Habla Mario Alberto, el ingeniero que prende el fuego en la refinería de La Teja. Y la vista es fantástica. Allá arriba de las torres todo el día, prendo. Y hay que quedarse ahí, ¿viste? Controlando. Lo bravo es cuando vienen los fogonazos. Pero cuando me envuelve la ola de fuego pienso... Pasa. Mario Alberto pasa, pasa. Es como la semana. Pasa y después... Café Bolero. Café Bolero. Diez años contra todas las rutinas. Viernes y sábados en San José y Convención. ¡Gracias!